Desde el inicio de mi gobierno, ayudar a las familias ha sido nuestro principal objetivo. Por eso, en estos tres años, hemos creado y aumentado programas sociales para ayudar a quienes más lo necesitan. Programas como el Salario Rosa, que ha servido mucho para apoyar a miles de mujeres y a sus familias. Hemos mejorado y aumentado las canastas alimentarias para ayudar a las familias más vulnerables. Aquellas a las que una ayuda en su alimentación les hace la diferencia en su día a día. Hemos otorgado apoyos económicos como los microcréditos para impulsar a los pequeños negocios, que son los que generan 7 de cada 10 empleos en nuestro estado. Sin embargo, los últimos meses han sido un reto sin precedentes que nos ha afectado a todos. Cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos es una prioridad. Preparamos nuestro sistema de salud y aprendimos a cuidar todos de todos. Tuvimos que detener nuestras actividades, lo que generó muchas complicaciones para todos. A pesar de todo eso, nos adaptamos y pudimos seguir adelante con los programas sociales. Estamos entregando los medicamentos a nuestros adultos mayores en sus casas y también pudimos adelantar la entrega del salario rosa y de las canastas alimentarias. Estamos muy conscientes que todavía falta tiempo para salir de esta situación. Pero estamos seguros que hoy más que nunca, lo más importante es seguir ayudando a las familias y a la economía familiar. Porque somos un gobierno que hace equipo con la gente. Somos un gobierno que no se detiene.